Este 22 de noviembre se realiza una de las celebraciones religiosas más arraigadas en la fe católica, el festejo a Santa Cecilia, considerada la patrona de los músicos y poetas. La fe por Santa Cecilia congregó a decenas de católicos en Tuxtla Gutiérrez. Se trata de una fecha de tradición, de arraigo. Santa Cecilia para mí es un gran honor, primeramente, ser católica de la iglesia, porque tenemos muchos ejemplos de Santa Cecilia. Pongan ejemplo como este virgen, mártir, por el ejemplo de ella que de su vida cristiana, nosotros también tenemos una gran enseñanza. Para mí, el recuerdo de que antes las personas se desprendían, el recuerdo de que muchas personas tenían más temor de Dios, más valores, el respeto, el decir, el decir de que da más gusto la persona que da que la que recibe, porque todo era para glorificar, antes que dar virgen a Dios. Había mucha hermandad, mucha fraternidad. Esto era muy concurrido por políticos, apoyo de ayuntamiento, de personalidades. Entonces, en mi recuerdo de mi niñez, de los 10 años para acá, puedo decirle que fue una etapa muy bonita. Así que hoy, también se festeja el Día del Músico, representado por la Virgen Patrona de los Músicos, Santa Cecilia. El oficio es tan antiguo como la devoción católica. El gremio hoy está de plácemes, pero ser músico es todo un estilo de vida. Para mí, la música es un factor muy importante, que anteriormente lo tomaba como un pasatiempo. Lo tomaba como un pasatiempo y, pues, independientemente de otro trabajo. Pero a llegar a una cierta fecha, a una cierta edad, me gustó más y me toqué más en la música. Y ahora sí que va el interés, va el interés de aprender la importancia que tú le des a tus talentos que tú traigas. Para José Alberto, ser músico es más que un oficio, es un don, es sacrificio. Es algo que se trae en la sangre. Más o menos como de 8 a 9 años. Me fue gustando la música y fuimos aprendiendo poco a poquito. Obviamente, a empezar de lo más bajo, ¿no? Y, pues, a través de los años, fuimos progresando y hasta hoy día que vamos aquí, echándole ganas a la música. Lo que se pierde es la ausencia de la familia. Pero como yo siempre pienso y digo, ¿verdad? Que con la intención, el afán de salir adelante con la familia, como dije de un principio, esta vida es una manera importante, es algo beneficiario que de aquí comemos, de aquí sacamos adelante nuestras familias. Y esa necesidad, como todo trabajo, ¿verdad? Nos hace aislar a nuestras familias, pero en un día de descanso aprovechar de estar con la familia, y, pues, son momentos, ahora sí, para sacar, de estar con ellos, perdón, estar con ellos, pero ellos también conscientemente de que uno está en hora de trabajo y, pues, a final de cuentas, este es mi trabajo. El gremio ha sufrido severas afectaciones por las tres olas de contagios de COVID-19. De igual manera, los festejos a Santa Cecilia. Bueno, en la parte exterior siempre se ponía una tarima en donde traían músicos, traían artistas. En determinado tiempo, pues, venían luchadores de la Ciudad de México. Se tapaban las calles con juegos mecánicos. Y en un momento ya en un curso de Torito. Actualmente, pues, solamente es pura celebración parroquial, por Rosario y la Santa Luisa. Se tuvo que recortar un poco todas las festividades a las que estábamos acostumbrados precisamente por la pandemia. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ortoñez, Alerta Chiapas. 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 Erick Ortoñez, Alerta Chiapas.